Bueno, pues buenas noches, buenas tardes y noches. Vamos, si os parece, a comenzar. Yo voy a presentar un poco las personas que estamos aquí. Yo soy José Luis Moreno Pestañas, soy el autor del libro. Y pues me acompañan hoy dos amigos y dos compañeros de trabajo y de investigación que conocen bien el libro, porque un libro tiene muchas fases de escritura, de lectura, de correcciones. Uno de ellos, Francisco Manuel Carballo Rodríguez, que también Francisco Manuel Carballo Rodríguez, que como Jorge Costa es investigador de la Universidad de Cádiz, colaboró además en la investigación empírica de la que surgió este libro. Va a estar hoy aquí conmigo comentándolo y discutiéndolo. Y luego Jorge Costa Delgado, que trabaja también en nuestra universidad y que es especialista en teoría de las generaciones. También me hizo un favor enorme en los últimos momentos de la edición del trabajo. Bueno, esto es un trabajo muy largo, que ha llevado mucho tiempo y que al final un libro sale con un nombre propio, pero muchas personas han colaborado en que este libro pudiera ser realidad. En primer lugar, las personas que quisieron hablar conmigo de temas que no son fáciles de vernalizar, que no son fáciles de contar. Son personas a las que más les agradezco su apoyo, el coraje que tuvieron en contarme, lo que era su vida, su espacio de trabajo, las contradicciones personales y laborales a las que se enfrentaba. Esas personales son fundamentales. También personas que me ayudaron en la contactación, la contactación de los grupos de discusión. Tuvimos poquitos grupos de discusión porque no teníamos muchísimos medios para realizar la investigación, pero tuvimos suerte de que los grupos de discusión salieran bien. Eran grupos de discusión difíciles de hacer porque pretendíamos que en los grupos de discusión hubiera personas que nos hablaran de su cotidianidad, pero que de alguna manera se sentiran interpelados por lo que era el asunto de nuestra investigación. Ese asunto de nuestra investigación se llevó adelante gracias a Antonio Garrido Porras y a otros compañeros de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que tuvieron a bien pedir que investigase sobre algo, aceptar o ponerse de acuerdo conmigo para que investigase sobre algo, sobre lo que hacía mucho tiempo yo quería trabajar, que eran los trastornos alimentarios en el trabajo. Por los trastornos alimentarios yo había publicado un primer libro, está en la edición francesa de ese libro, un libro publicado en el CIS, en el Centro de Investigaciones Sociológicas. En ese primer libro me interesaba fundamentalmente cómo se relacionaban los trastornos alimentarios con las culturas alimentarias, corporales y también con la experiencia médica, con la experiencia en el campo de las terapias, campo extremadamente amplio y que no se reduce únicamente al campo de la sanidad pública, tampoco en el campo de algunas profesiones, la psiquiatría, la psicología. Y en ese libro yo había, en algunas entrevistas había salido referencia a discriminación laboral o a experiencias laborales dificultosas en relación con el cuerpo. Pero no había sido abordado, no lo pude abordar de manera sistemática. Y esta segunda investigación, una investigación que yo tenía muchas ganas de hacer, primero, porque no se había hecho en ningún lado. Esto no quiero decir que yo la haya hecho bien, o no la haya hecho bien, pero una investigación que no se había hecho nunca. Había referencia suelta en la bibliografía, pero muy escasa. En primer lugar, por la concentración en la cuestión de los trastornos alimentarios en una franja de edad muy específica. Y en segundo lugar, porque la tradición de la sociología, no voy a morirla con esto, fundamentalmente las personas, los investigadores se concentraban en la interacción entre especialistas del campo de la salud y personas enfermas. Pero había muy poco trabajo sobre contextos sociales más amplios y, por supuesto, contextos laborales. Los contextos laborales no aparecían en casi ningún lado. Eso contrastaba con dos cosas en el campo de la, podemos decir, de la teoría, de la teoría crítica, en el campo de la sociología, en el campo de la filosofía. En primer lugar, el papel enorme que desempeña el cuerpo en buena parte de la argumentación filosófica y sociológica de los últimos 20 años. Grandes nombres, Foucault, Judith Butler, etc. han construido teorías de gran complejidad, además, sobre el valor del cuerpo y que han sido, pese a su gran complejidad, muy bien recibidas por generaciones de investigadores e incluso de militantes. Y, en segundo lugar, con una creciente literatura que fundamentalmente se encuentra en los Estados Unidos sobre litigios en torno a problemas laborales relacionados con el cuerpo. Es una literatura enorme, fundamentalmente hecha por juristas, por juristas y también por algunos militantes, por muchos de ellos, afectados específicamente por despidos, reconvenciones en las que se les exigía transformar su aspecto corporal. Y, bien, pues, en ese espacio escribí lo que aquí tiene. Para no encenderme más y dar paso a la conversación que queremos tener entre los tres, les digo los tres niveles en que se puede leer este libro. Los tres niveles, este libro tiene tres clases o hay tres capas en este libro que están conectadas entre sí, al menos espero que estén, pero se pueden leer independientes unas de otras. Uno puede asentir a una de las capas y no estar de acuerdo con otra. En primer lugar, hay un intento de establecer vínculos causales estrictos y razonables, es decir, no fantasiosos, no imaginarios, entre prácticas laborales, reclutamiento, mantenimiento, progreso en espacios laborales específicos y transformaciones del cuerpo que pueden ser leídas como trastornos alimentarios. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, un psicólogo o un psiquiatra seguramente diría que muchos casos son casos subclínicos, sobre todo eso habría una discusión enorme en la que no voy a entrar. Es decir, a mí me interesaba mucho, me interesaba mucho establecer un vínculo empírico entre exigencias que personas que trabajan en oficio obrero, camareras, vendedoras o personas que trabajan en espacios donde se exige una cualificación académica muy superior, abogadas, profesoras de universidad, artistas, tenían en su trabajo concreto como en su trabajo concreto había movilizado procesos de control corporal extremadamente lesivos y dañinos, entre los cuales se incluía la panoplia de actividades que solemos concentrar o que suele concentrar en la literatura alrededor de la anoresis y la bulimia. Deporte intenso, sensación de fatiga, vómitos, restricciones corporales intensas, etc. Bien, quería ver cómo eso, que hay un consenso general sobre que se puede encobrir en la familia, en el grupo de pares, en las presiones de los adolescentes, eso estaba relacionado con prácticas laborales específicas y ahí ofrezco un primer mapa. Ofrezco un primer mapa intentando que la descripción sea rigurosa y vea a la vez y vea a la vez algo que no importa mucho para pasar a la segunda y tercera capa. La forma en que eso se produce y la forma en que eso no se produce. Es decir, por qué algunas personas entran en esos procesos y cómo otras personas son capaces de resistirse a esos procesos. Primera capa que yo creo que tiene interés o que a mí me parece tiene interés para lo que son las políticas de salud pública uno y tiene interés también eventualmente para lo que podría ser una política sindical centrada en forma específica de enfermedad profesional que no son reconocidas. Uno. En segundo lugar tenía interés en salir de dos actitudes muy comunes en las descripciones del papel del cuerpo en la vida social. La primera actitud la primera actitud es la del desprezo una actitud muy común en la literatura crítica en la literatura de origen podemos decir izquierdista que ve las prácticas corporales como una manifestación más de procesos de alienación de procesos de alienación en que las personas se ven se ven seducidas por la sociedad de consumo y esa seducción le hace ir hacia prácticas o entretenerse en actividades corporales estéticas de ropa de vestimenta de modificaciones y morfologías que son completamente alienantes. A mí me parece o yo he intentado en este libro tomarme en serio lo que de algo que aparecía constantemente en las entrevistas y que aparece en la literatura que es el orgullo de muchas personas por las actividades que realizan e intentar comprender cuáles son las capacidades que la gestión del propio cuerpo esas personas desarrolla sin de antemano considerar que son actividades perniciosas o malas. Muchas personas algunas de ellas que son fuertemente críticas con las exigencias laborales que yo describo en el libro sin embargo eran capaces de desarrollar discursos de gran complejidad sobre cómo se vestían cómo se arreglaban qué inversión intelectual tenían que hacer para conocer las diversas modas cómo eso daba sentido a buena parte de sus relaciones cotidianas cómo eso les permitía tener un espacio de vinculación con sus amigas con sus compañeras con sus compañeras de trabajo con sus compañeras del barrio que evidentemente proponía un saber particular un saber particular que históricamente en tanto que saber femenino le ha tocado el mismo el mismo el mismo destino que a todas las cualidades de los dominados en esto en esta segunda parte estoy muy influido por el libro el libro burdiciano un libro muy de la escuela en la que yo me formó la escuela de Pierre Bourdieu y una de las ideas de Bourdieu que a mí me ha acompañado durante todos los años de esta investigación es que los saberes de los dominados son siempre ambiguos en el elogio que se le hace se les despeña la crítica o el desdén eso se ve muy claro con el coraje de la clase trabajadora un día es coraje otro día es uno bruto y uno inútil y algo que las personas que están metidas o que han militado políticamente conocen bien en la misma frase puede haber una saltación populista de la fuerza del pueblo para en la frase siguiente decir que son gente que no vale absolutamente un pimiento o que solo sirven para montar la bronca en manifestaciones lo mismo sucede con las mujeres el elogio por la belleza puede ir unido o va unido digamos como buen saber de lo dominado a la crítica de frivolidad y de banalidad yo quise evitar eso y el libro propone una reconstrucción de lo que son las prácticas corporales dentro del modelo de Bourdieu sobre el capital cultural segundo punto segundo punto a pesar de eso a pesar de que en el sentido yo creía y más cuando uno se enfrenta con saber de las dominadas en este caso yo quería rehabilitar cuanto de bueno en el propio espacio de trabajo tenía para su vida cotidiana y tenía para la propia gestión de su experiencia el trabajo estético o el trabajo corporal tampoco quería caer en una apología de tipo neoliberal que últimamente se ha extendido se ha enseñoreado en la literatura que consiste en decir hay que hacer valer las virtudes femeninas estéticas porque eso permite su avance en la sociedad y todo lo y hay una gran conspiración patriarcal encubierta en discursos de izquierda que evita que las mujeres se traten saquen todo el partido que pueden esa es la segunda parte la tercera parte o la tercera capa es una y ya acabo es una teoría más general sobre lo que da título al cuerpo capital erótico capital erótico es un término de una investigadora de una investigadora inglesa Catherine Hacking a mi no me gusta el término pero en ciencias sociales cada uno tiene la tendencia a escribir un libro y se inventa un concepto yo quería saber de eso si en vez de capital erótico dicen ustedes capital estético trabajo en modo corporal gestión corporal de los afectos emocionales para mi son términos intercandales lo importante es lo que describa pero lo que me interesa es el término capital el término capital es un término que es un término que viene de la tradición marxista o que es muy importante la tradición marxista al menos políticamente y yo creo que había que tomarse en serio las exigencias de marx al respecto un capital no es un recurso un capital supone que existe un mercado un mercado suficientemente amplio un mercado donde existen códigos estabilizados que permiten planificar los intercambios con personas desconocidas ese mercado yo digo construyo en el libro se produce o se empieza a establecer con muchísimos problemas a finales del siglo XIX en torno a tres puntos en torno a tres dinámicas la primera dinámica es la idea desconocida en la antigüedad de que el cuerpo es susceptible de transformación a voluntad en la medicina hipocrática eso era completamente imposible en el libro hay un trabajo de descripción de los datos al respecto la antigüedad liga la antigüedad romana la edad media sobre algo que era inconcebible en aquel entonces y que sigue siendo inconcebible para muchos especialistas de la salud de hoy que tú puedes hacer con el cuerpo lo que desees y que tu morfología la puedes diseñar a un tal primer punto importantísimo que aparece en el siglo XIX segundo punto importante que aparece en el siglo XIX es la unificación del modelo corporal de belleza un modelo corporal de belleza que se ha habido desarrollando lentamente en las cortes y que irradia a las clases cultas sobre todo la francesa y la norteamericana a final del XIX principios del XX ahí pongo no solamente ejemplos de belleza femenina estilizada sino lo que es más importante de belleza masculina entre personas entre personajes entre espacios de fortísimo capital cultural por ejemplo Conte era un anoréxico Gambetta y Sola fueron conocidos por las fortísimas dietas que tuvieron que hacer para poder seguir presentándose en sociedad en ese momento el espacio de la cultura empieza a diferenciarse del espacio del poder del dinero precisamente precisamente en torno a un modelo de belleza basado en la restricción es también la época en que las hambrunas empiezan a ser menos comunes en occidente excepto en casos extraordinarios y donde la corpulencia comienza acercada al menos ya hacía mucho tiempo que no lo era comienza este proceso comienza al final de la media la corpulencia empieza acercada de al menos testimonio de riqueza y de poder el tercer punto el tercer punto es la idea de que en el aspecto corporal se ve algún tipo de grandeza moral este punto era completamente desconocido en la antigüedad y en la edad media por dos razones en la antigüedad griega tal y como expongo porque había una fuerte crítica política de lo que suponía la inversión corporal el mundo griego es un mundo que tiene movilizados dos sectores importantísimos el de la democracia y el de los intelectuales contra la ideología olímpica del cultivo corporal en la edad media eso se transforma eso se transforma y pasa a ser una crítica de la atención al mundo terrestre frente a la atención al mundo trascendente y a la otra vida que tiene que ser característico del cristianismo las categorías son muy similares pero su significado es otro la frase de Platón la sofística es a la filosofía lo que la cosmética es a la gimnasia en el mundo antiguo era una crítica política a la inversión corporal en el mundo medieval pasa a ser una crítica religiosa y una crítica religiosa fuertemente focalizada en las mujeres y en la idea de frivolidad femenina eso desaparece en el mundo moderno desaparece en el mundo moderno también por una fuerte actividad intelectual de estilización intelectual del trabajo corporal donde digamos uno de los ejemplos extraordinarios en Estados Unidos la introducción del nutricionismo por parte de los hermanos James William Henry James el filósofo psicólogo y el literato que contribuyen a darle una pátina de intelectualización enorme bien esos tres puntos han conocido desde el principio controversia y crítica esos son los tres puntos que abren que abren creo yo el espacio de la acción política respecto al cuerpo lo digo y termino primer punto muchos médicos muchos sanitarios hoy todavía creen que la idea de transformación corporal a la voluntad es falso se basan en el escaso poder de la dieta a medio plazo y en la falsificación científica de correlaciones dudosas entre sobrepeso y morbilidad o incluso entre obesidad y morbilidad primer punto de debate que el primer punto de espacio de debate en el espacio político respecto al cuerpo que tiene una consecuencia enorme para la sanidad pública el grupo norteamericano Health every side salud para cada talla son gente que representa en ese sentido un trabajo modélico una cosa el deporte una cosa el ejercicio otra cosa que la gente esté delgada son dos cosas completamente diferentes lo primero es sano y tenemos datos científicos obvios lo segundo es falso segundo punto de vista importante segunda cuestión la unificación del mercado de belleza hay un espacio enorme de luchas por establecer modelos de belleza diferentes y alternativos en ese sentido en mi libro exploro algunos casos personas que han sido capaces de imponerse en sus trabajos aunque eran trabajos que exigían morfologías corporales de élite siendo muy gordas a partir precisamente de hacer valer sus cualidades técnicas como empleada sus cualidades en la atención es decir de reivindicar la cultura de su oficio frente a lo que podríamos llamar la modulación estética de su oficio y también eso lo he trabajado con literatura secundaria los espacios donde personas han tendido a valorizar otros tipos de cuerpos en el sentido hago una lectura y discusión de una etnografía preciosa de una antropóloga que trabaja con la asociación norteamericana de gordo de lo que ya se encuentra en los bailes de gordo en tercer lugar y ahí hay escasas cuestiones solamente en el campo del arte es donde más vemos Marta Rosler el trabajo de Marta Rosler es extraordinario en ese sentido se puede recuperar la idea de que el cuerpo no significa moralmente nada es una idea muy antigua porque vivimos una cultura cristiana una cultura cristiana donde el verbo se hizo carne una cultura cristiana donde con diferentes con diferentes formulaciones la apariencia exterior tiene que hacer ver la luz del espacio interior pero en ese espacio digamos hay una crítica feminista hay una crítica que sobre todo se ha visto en innovaciones de tipo artístico y también en algunos espacios sindicales y políticos de crítica política y ya está ya me he extendido lloro más de la cuenta y pues le paso la palabra a Francisco Carbaño y bueno buenas noches a todos gracias Pepe y bueno no sé si es verdad que has dicho mucho Pepe ha contado lo importante del libro pero aún así yo volvería sobre algo que decías al principio esas distintas capas que componen que componen tu investigación y que va al material del que te sirves tú decías que habías tratado de hecho está en el libro establecer un mapa del mercado de trabajo en función del mercado corporal es decir cómo las diferentes competencias cómo en función de las diferentes competencias exigidas en cada puesto de trabajo el digamos el valor ese recurso estético podía ponerse más o menos en valor en función de tú estableces dos polos digamos de los empleos dos oficios más obreros incluyes ahí camareras vendedoras y empleos más cualificados bueno te pediría que nos explicases un poco como tú veas cuáles son esos empleos en qué se diferencian unos de otros y cómo organiza digamos eso en ese conjunto de tu documentación qué función tiene no explicando cada uno pero sí un poco sí bueno lo que yo intento es con los datos que tengo dividir digamos cuando yo cojo las entrevistas cuando yo cojo los grupos de discusión lo primero que hago es dividir el espacio de lo que la gente me cuenta en tres planos para intentar ver en qué específicamente hay una modificación corporal en ese espacio de trabajo o primer plano la modificación morfológica es decir cuando yo entré a trabajar tuve que adelgazar cuando yo entré a trabajar me encontré un espacio donde las operaciones de cirugía estética eran banales y todas mis compañeras se cambiaban la nariz el pecho los glúteos etcétera digamos un primer espacio podemos decir primer espacio más carnal primer punto y eso hay una diferencia enorme entre una profesora de universidad y una camarera segundo punto importante inversión en ropa y en cuidado de maquillaje etcétera que van unidos al trabajo también en ese caso los modelos podríamos decir donde tiene que demostrarse mayor excelencia están paradójicamente unidos en oficios muy obreros por ejemplo en oficios de vendedoras de vendedoras de tiendas de ropa de vendedoras de tiendas de maquillaje en ese caso las personas por su propio trabajo no solamente están familiarizadas con los productos y por tanto los conocen y los pueden emplear sino que se les exige una aclimatación a modas constantes que siguen una lógica muy de vanguardia es decir tienen que ser personas que sean capaces de asesorar a otras personas que tienen mayores recursos culturales que ya en ese caso son personas que están digamos que juegan un papel de eslabón es el abón más débil de la cadena de la cadena de la moda pero cuya cultura corporal aunque vivan en Jerez aunque vivan en Linares aunque vivan en Martos aunque vivan en Zocueca su cultura corporal está mucho más cerca de los centros de élite de Dubái o de Los Ángeles o de Tokio o de París entre otras cosas porque reciben la información conocen las colecciones tienen que estar continuamente familiarizadas entre esas personas y un artista una cantante de ópera hay diferencias a veces muchas a veces muy pocas con una profesora de universidad o con una abogada hay también diferencias por tanto el primer punto la carne segundo punto el trabajo estético con o sin modificación corporal previa porque eso por ejemplo en el campo de la alta costura que es un campo donde como tiene recursos culturales enormes hemos encontrado en esas revistas tú estuviste conmigo hemos encontrado contestaciones fortísimas del modelo de Delgadet entre grandes modistas que además eran personas muy corpulentas o gordes en ese espacio encontramos gente que por ejemplo puede tener una cultura vestimentaria de élite y sin embargo no aceptar ninguna modificación morfológica en el caso por ejemplo de las profesoras de universidad o de personas que trabajan en actividades de tipo cultural encontramos que en el espacio de trabajo una excesiva cualificación estética abre también un espacio de críticas enormes son personas que se ven obligadas a lo que llamaba Naomi Wall la doble obligación la obligación de ser bella y la obligación de demostrar que su belleza no constituye una falsificación del espacio donde ella está son críticas enormes que movilizan sus propias compañeras es decir un espacio en ese espacio un espacio por ejemplo un espacio universitario en este caso estoy hablando de la cabeza una persona la persona tenía a la vez o sentía a la vez presiones de dos tipos una presión que le combinaba tener determinado aspecto si quería trabajar en determinada institución una presión en la cual se le hacía notar lo guapa que estaba en un determinado acto académico donde no se juzgaba su belleza y críticas constantes a veces soterradas a veces abiertas de que había cedido al empleo por su belleza física o por su cuerpo legítimo como decimos como se dice en la sociología entonces en ese segundo punto hay que abrir un campo muy grande luego hay que ver las transformaciones internas en los diferentes oficios por ejemplo una profesora de una actividad cultural que no tiene en absoluto relación alguna con el cuerpo se ve interpelada por su alumno para que vaya con ellos de compra porque sus alumnos se quieren vestir como ella ella no enseña alta costura y eso es en un campo profesional el campo de la ópera donde las personas muy gordas eran la norma hasta que muy poco lo mismo sucede en el campo del flamenco por otra parte es decir hay un espacio por ejemplo en este caso tenemos una persona que tiene que integrar en su actividad socioprofesional no solamente enseñarle competencias musicales a los alumnos sino que como ella sabe positivamente una persona gorda no trabaja en el canto en Europa en Estados Unidos si tiene alumnos que se quieren orientar al mercado europeo alumnas que se quieren orientar al mercado europeo tienen que hacer un trabajo estético sobre ella segundo punto fundamental tercer punto esa transformación es corporal o no ese espacio de distinción estética en torno al maquillaje la ropa etc ¿cómo influye la identidad laboral de la trabajadora? si tú eres una persona que trabaja en una tienda de moda que trabaja nueve o diez horas diarias que tiene sueldos que pasan difícilmente de los mil euros donde no tienes un trabajo de exposición tienes un trabajo físico no es un trabajo de servicios como se dice a menudo un trabajo que exige una cargar ropa descargar ropa cargar percha etc tiene un trabajo enorme de gaste físico toda esa innovación estética ¿cómo influye en tu identidad como trabajadora? ¿cómo influye en tu identidad como trabajadora cuando se te está exigiendo un cuerpo hiper legítimo y cuando no tienes un horario de trabajo para comer ni tiempo para prepararte la comida que te permite tener ese cuerpo y entonces empiezan digamos los círculos viciosos virtuosos como trabajo mucho y estoy quemadísima y además mi jefe me dice que si como en un cuarto de hora tanto mejor y además adelgazo pues mira que bien en ese sentido digamos la identidad como trabajadora está conectada con escasa capacidad de gestión racional de tu propio cuerpo con sueldos muy escasos con horarios agotadores en los que llegas a tu casa y no te puedes preparar la comida con centros de trabajo donde no tienes ni un ¿cómo se llama? ni un microondas en ese caso digamos hay una conexión directa entre las exigencias corporales y los trastornos alimentarios porque a no ser que se tenga agos corporales de élite lo que sale y lo que sale en el grupo de discusión es noticias constantes de personas que no acaban en el ritmo que no aguantan en el ritmo personas que pueden caer en la anoresis y cuando uno encuentra el ciclo en el ciclo está exigencias de horario falta de espacio para las comidas falta de tiempo para claro luego tienen las comidas de estoy reventada salgo me como un chaguarman y ya estoy amarga tres días claro lo que nos contamos una persona en un grupo no tengo tiempo para las comidas para las comidas que tengo tiempo son comidas que no permiten mantener el tipo de morfología que se me exige bueno tenemos el truco de no comer claro estamos hablando de trabajo obrero durísimo no son trabajos de representación estamos hablando de trabajos obreros durísimos que exigen una descarga de energía enorme bien en ese sentido la identidad no es la misma que la identidad de una persona que va a ser abogada y va a representar a su firma ante otros despachos ante gente con la que negocia que se siente completamente agredida en su intimidad cuando sus compañeros de despacho le dicen que sea ella la que vaya a negociar porque está muy buena pero que tiene unas condiciones laborales que permite mantener ese cuerpo por mucho que ella sienta o por mucho que ella verbalice una sensación de opresión enorme por su utilización digamos que esos son los tres campos conforme subimos conforme subimos en los requisitos técnicos vamos viendo mayor ambivalencia respecto al cuerpo y vemos digamos el juego cruzado de halagos y críticas pero también lo encontramos en los oficios obreros también encontramos y eso es yo creo que un efecto y si algo bueno veis la estrategia de investigación de encontrar la persona que desentonase con lo que era la idea general también encontramos personas que pueden acudir a la propia tradición de su oficio de camarera de barma de vendedora para defender que ellas no son perchas que ellas son las personas que adaptan los productos que ofrecen a una pluralidad de cuerpos y de mujeres paradójicamente eso es lo que te encuentras también en la alta costura personas que te dicen no, no, no es que nosotros no hacemos la ropa que se hace en las tiendas nosotros lo que hacemos es ropa que queda bien a cualquiera eso es lo que te reivindican muchas trabajadoras en ese caso esas trabajadoras se refieren a una cultura de su propio oficio que ha sido colonizada la expresión es muy exagerada pero colonizada por las exigencias estéticas que les permiten mantenerse y que les permite imponerse a sus jefes sea alabada por sus compañeras porque son excelentes vendedoras es verdad que en los casos que hemos encontrado en las personas con las que he hablado se unían varias razones que le permitían mantenerse una de las cuales importantes eran personas que tenían alguna conciencia política o que tenían alguna experiencia síndica en torno a esos tres planos podemos decir la carne la ropa maquillaje etcétera y la identidad en el trabajo es como intento ordenar la información que se ofrece y eso permite ver la variación entre una oficina y otro sí el tema que ha comentado antes de la doble verdad del trabajo que es lo que analiza Burriel la idea de que el espacio de trabajo puede ser un espacio de alienación y un espacio de realización y que no hay que verlo ni de una manera miserabilista ni de una manera populista o aplicado en ese caso al espacio del trabajo hay unas categorías que usa a partir de Randall Colling que es la idea de la deferencia y la eficacia para tratar no solo de diferenciar esos dos espacios sino también para jerarquizarlo de alguna manera de manera analítica es decir no limitarse a decir que conviven esos dos espacios sino en los distintos contextos sociales que estudia como hay algunas veces que pesa más un factor que otro por ejemplo que pesa más la deferencia es decir el poder situacional de las trabajadoras la capacidad de imponerse en determinado contexto por los recursos estéticos corporales y otra cuestión diferente es la capacidad de imponer objetivos digamos a largo plazo el poder ya no situacional sino un poder en un sentido más general y como hay veces que esos dos objetivos son compatibles y otras veces que no que entran en contradicción en qué no sé qué características subrayarias digamos en qué contexto es más fácil qué posibilidades genera la capacidad de imponer un poder no situacional sino más más general a partir del capital del capital erótico claro la idea de deferencia es que una cosa que las personas insisten mucho es la gratificación enorme que supone su trabajo en la interacción cara a cara una persona está detrás de una barra y es capaz de generar una efervescencia en torno suyo enorme gracias a su atributo físico a su manera de vestirse a su manera de hablar o a su manera de moverse primera cosa que hay que tomarse en serio esa persona está ahí y vive una experiencia para ella enriquecedora es la cuestión de la deferencia deferencia que se puede manifestar ahí se puede manifestar en la peluquera que objetivamente tiene un sueldo de clase trabajadora y que sin embargo asesora a sus clientas de clase media alta y es la que le impone los peinados o le dice cómo maquillarse en ese sentido digamos esa persona experimenta una inversión en la relación de clases cotidianas cuando entran en su espacio de trabajo la que puede estar al lado de la barra es jueza o juez y ella es una vil camarera que no llega a mil euros pero la barra domina ya la interacción no podemos comprender el amor el orgullo de esas personas a su trabajo solamente mirando cuando les va mal cuando claro cuando les va mal todo el mundo tiene una actitud muy crítica pero eso es como cuando las parejas se separan todo el mundo hace cuenta pero la verdad no es tan cuando te separas sino la verdad estás juntas en cuando estabas junto y no hacías cuenta y en cuando te separas ya haces las cuentas en ese caso digamos había que tener cuidado de no coger únicamente el discurso de las personas cuando dicen bueno yo acabé con una anorexia de caballo enganchada la coca etcétera no hay que también ver cuando estabas dentro qué es lo que estaba bien primer punto la diferencia en cuanto luego eso va unido a la capacidad o no de cumplir tus propios objetivos tú puedes estar completamente puedes encontrar interesantísimo y de un valor incalculable ser capaz de pensarte a ti misma con un con una ropa distinta cada día en función de los objetivos que tienes pero depende de tu salario y depende de tu tiempo libre que tú puedas sobrellevar eso bien o no me explico si tú tienes un salario muy alto tu inversión en una ropa no causa ningún problema si no lo tienes muy alto empieza a causar problemas empieza a ocuparte cada vez más espacio de tu tiempo de vida tu inversión en mantener una morfología corporal específica no causa ningún problema si tienes un trabajo de 4 o 5 horas si lo tienes de día 11 horas y luego vas al gimnasio igual se te queja yo que sé la novia el novio el hijo que no estás presente lo que tenemos son el poder lo que otorga es poder sobre el tiempo poder para comprar el tiempo y eso los oficios más proletarios evidentemente esa deferencia no va acompañada de poder a largo plazo y de hecho muchas personas incluso las personas más entregadas a ese tipo de trabajo o personas que estaban muchas personas como si yo hubiera hablado como si yo hubiera hablado con 1500 personas las entrevistas que están analizadas yo he hecho una cincuentena de entrevistas los casos que están en el libro son cerca de 30 y pico personas que estaban muy 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 fascinadas con su trabajo pues pasado el tiempo no preinteracciones porque hay entrevistas que se han repetido entrevistas con las que se ha hablado con la gente varias veces a lo largo del tiempo pues te dicen pues tengo unas varices de la hostia estoy frita de todo esto ahora fíjate que acabo de mordar un huevo es decir en dos momentos que eso es importante en investigaciones de este tipo en dos momentos encuentras personas que te cuentan cosas diferentes hay que tener en cuenta las dos cosas eso se invierte por ejemplo en las profesiones o en las personas con mayor capital cultural por ejemplo en el caso de una profesora el poder de deferencia que causa cuando llega a un sitio le dicen aparentan mucho menos años eso es una bomba eso es una lago y una bomba aparentan mucho menos años es decir tú no eres como las que estamos aquí en este caso la deferencia va unida digamos a consecución de objetivos a largo plazo donde por ejemplo esa persona te cuenta tiene que vigilar mucho como va un congreso porque ya asistió a un congreso donde ha visto compañeras que van con tacones y las compañeras con tacones se han convertido digamos en la persona más estigmatizada de ese congreso dijera lo que dijera la persona con tacones en ese caso digamos el exceso de deferencia la interacción cara a cara que provocan los recursos estéticos va unido digamos a un poder a largo plazo que se te puede bloquear por la sospecha permanente de está aquí lo ha conseguido porque es guapa esto es muy importante para objetivar la cuestión desde el punto de vista de la acción política desde el punto de vista de la acción política yo creo yo creo que hay que acabar igual que no hay que enaltecer la belleza hay que salir de la estigmatización igual que no hay que convertirlo en algo obligatorio e imperativo no se puede porque es el discurso masculino tradicional no se puede convertir la belleza en un significante negativo la belleza como todas las actividades físicas sea cual sea el patrón de belleza que asumamos en todos los patrones de belleza imaginable es algo que requiere tiempo información trabajo sobre objetos incorporar esos objetos en tu cuerpo todo eso lo requiere es una actividad de tipo cultural vivimos en una sociedad en que enterarse de los chismes de los políticos los profesores de los chismes de nuestros colegas catedráticos parece una cosa muy culta y sin embargo hablar de maquillaje no parece culto pero eso es completamente arbitrario eso es completamente arbitrario habría que ver cuáles son los efectos que tienen una cosa u otra tú vas a una zona universitaria y hablas de marcas de colonias y pasas por el tío más tonto del mundo cuentas la última chorrada que te han contado sobre cuando Foucault se echó un novio en un bar de San Francisco y quedas como Dios y habría que ver cómo avanza la ciencia con los novios de Foucault en los barrios de San Francisco que está muy bien pero entonces son cosas o la última historia sobre los políticos sobre el otro sobre el que ha dicho sobre el que se ha cambiado de novia de novia etcétera es decir son cosas completamente arbitrarias entonces en eso digamos es muy importante la acción política y eso tiene que ver también con las propuestas políticas que se hacen al final ahora continuar con la cuestión de la acción política y por volver también a qué es lo que ocurre en esos contextos concretos en los que tú tratas de analizar cómo funciona ese capital erótico cómo funciona ese recurso estético ahora ya convertido en un capital hay algo muy interesante de lo que tú pones un par de ejemplos que yo creo que desde el punto de vista de la acción política vemos cómo se generan espacios a través de los cuales es posible o a las trabajadoras se les abren oportunidades de resistirse de diferentes modos pienso por ejemplo tú hablas de que en la lógica de la empresa neoliberal hay algo que se repite continuamente y es el interés en satisfacer la necesidad de los clientes eso está por encima de cualquier otra cosa pero sin embargo ocurren cosas como que bueno la empresa penaliza la morfología de una determinada persona y por eso la despide y ella sin embargo cuenta cómo esas clientas la buscan porque es una persona extraordinariamente formada y con unas competencias mucho mayores que las de ninguna de sus colegas luego ella por ahí hay una vía una vía de resistencia digamos a esas obligaciones en ese marco concreto de la regulación de la fuerza de trabajo otro caso de otro modo diferente con un final parecido pero también distinto es el caso de la de la camarera de un casino de Nevada en el que en el que cuentas cómo se enfrentó en los tribunales a sus empleadores porque pretendía que cambiase de ropa el atuendo físico y ya consideraba que no era necesario incluso sus clientes llegaron a testificar en el juicio diciendo que no era necesario para lo que ellos necesitaban que era una buena camarera que los atendía que los escuchaba que sabía perfectamente de su trabajo y les parecía absolutamente relevante ni la ropa ni la empresa para que el día que se pusiese entonces bueno en qué de qué modo se abren por ejemplo a través de estos dos ejemplos esos espacios de resistencia dentro de los puestos de trabajo es decir y cómo las propias trabajadoras interpretan lo que la empresa espera de ellas pero también cómo se apropian en cierto modo es esa diferencia de la que hablabais antes esa 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 distinción esa doble verdad del trabajo en la que por una parte está la explotación pero por otra la distinción es susceptible de apropiarse de ella y utilizar el beneficio propio por un carácter digamos de acción política de resistirse a esa a esa posición claro la acción política vendría si hubiera una acción sindical específica respecto a esas cuestiones esa acción sindical no existe nadie trabaja sobre eso nadie la trabaja sobre la definición del oficio de vendedora nadie trabaja sobre la historia del oficio de vendedora o el oficio de barma y nadie lo convierte en un momento central de movilización sindical y de debate de cuáles son las cualidades que requerimos a las personas que ocupan esos puertos estaría genial que se hiciera pero nadie lo hace yo he hablado aquí con pocas personas porque una investigación de ese tipo una investigación cualitativa si tuvieran muchos millones haría una investigación mucho más larga mucho más grande pero yo estoy seguro que los casos que me han salido a mí las historias que yo he conocido no son historias extravagantes sino que son historias cotidianas y habría un espacio de acción sindical fundamental en torno a la discusión que se le requiere a una vendedora ¿se le requiere una morfología física específica? eso tiene que tener unas condiciones eso es legítimo o no primera discusión ¿en qué influye eso en su trabajo? es que la persona que trabaja tiene que ser como te dicen la sanitaria los sanitarios son las personas con un índice de masa corporal más bajo son las personas además más movilizadas contra la obesidad no solo aquí sino en muchos lugares la etnografía de tratamiento a personas gordas entre sanitarios insiste en el enorme racismo estético que se encuentran en muchos médicos enfermeros enfermeras etcétera ¿qué hay en esa cultura de particular? ¿qué hay en esa cultura de particular? que por un lado nos da índice de masa corporal de los más bajos es decir tasas de normopeso o peso insuficiente muy altas y por otra parte pese pese a que hay una discusión científica enorme se encuentra tan movilizadísimo contra la gordura eso por ejemplo sería una discusión específica en ese espacio ¿cuáles son las cosas que cuentan? hay personas que te dicen en las entrevistas personas que trabajan en espacios parasanitarios que te dicen es que yo no puedo hablar con una clienta si estoy gorda como te dicen otras personas yo me encontraba muchísimas matronas enfermeras etcétera en la clínica de anorexia pero como pacientes un espacio un espacio donde se diga ¿cuáles son las cualificaciones? pueden venir de la cultura de clase puede venir por una interpretación técnica mal asumida de lo que es un sanitario y de lo que es el saber sanitario ¿cuáles son las cualificaciones implícitas y explícitas que hay en las sobrepacias? digo ponernos un S del que no he hablado y que me encantaría porque la sobremovilización contra la obesidad y la gordura es algo fantástico 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 visto los resultados que se tienen y los datos que se tienen eso también por supuesto podría ser en espacios obreros como lo he descrito es decir tú le dices a una persona tú le dices a una persona tú tienes que atender al cliente ¿pero qué atender al cliente? si esa era una percha es una cosa si es que yo vista como cliente soy otra si es que yo me relacione desde el punto de vista económico con el mayor número posible de clientes entonces yo quiero una tienda donde haya tallas más grandes más variadas y donde entren muchas personas porque no es esa la lógica de las tiendas no es esa la lógica por la que se jerarquizan los cuerpos entre las diferentes secciones de las tiendas tú vas a Trafaluk y no te entra la 42 que te entraba en Zara Basik tiendas con talla está H&M que es suecas capitalismo sueco no es por Roma también es el sitio donde las personas pueden comer donde tienen microondas donde tienen un microondas un vestillo en calienta leche donde tienen un microondas no es son modelos distintos o sea además el mismo sitio donde están un gente y comisiones y unos sindicatos de empresas y donde las personas hablan directamente la persona aparece y te habla de esas cuestiones directamente en el grupo si tú quieres hacer hacer política tú no puedes respetar cuerpo hacer el tipo de acción política aristocrática y casi sádica que se encuentra uno muchas veces en literatura especializada tú tienes que partir de las contradicciones reales que vive la gente en mi oficio del que yo estoy orgulloso yo vendo que me expliquen a mí qué es lo que vendo si vendo también mi apariencia es posible esto va a ser un cuerpo especializado como la policía antidisturbios o los bomberos de gestión de incendios muy bien que se me pague que se me dé el tiempo magnífico que se pague con mil euros no o con menos entonces es a partir de ahí con lo que se puede lograr la movilización y con lo que se puede hacer trabajo sindical específico cuáles son las cualidades que se requieren cuáles son las que enuncian y las que funcionan aunque se oculten y cuál es como eso se enclava en la cultura laboral específica de estas trabajadoras pero no tenemos que convertir a las trabajadoras al situacionismo no las vamos a poner a la era Foucault ni a Guy Debord ni a Judith Butler vamos a partir de lo que son sus experiencias específicas y en sus experiencias específicas vamos a respetarle lo que consideran que son sus cualidades intelectuales acumuladas en su oficio de eso nos da eso en el libro con un papel enorme la que se llama E1 que es digamos el caso más antiguo de vendedora una persona que huye de su pueblo para no trabajar en una conservera caso básico de huida de una condición subproletaria que la angustiaba y que pasa toda su vida en una pequeña tienda de moda pero no una gran firma una tienda de moda de capital de provincia esa persona te describe un espacio laboral donde hay comidas en común por tanto ellas son sitios donde las norexias se detectan seguidas hay comidas en común ellas tienen una relación más o menos paternal la típica digamos el típico patronal antigua que forma a sus trabajadoras desde pequeñas tienen una relación paternal pero que también les permite mucha libertad todas ellas son ellas por ejemplo es militante de extrema izquierda va a un montón de manifestaciones una persona que vive la transición etc esa persona buena parte de su vida que no solamente es su trabajo también tiene cualidades políticas intelectuales etc está en asesorar a sus vecinas sobre cómo vestirse sobre cómo ir a los sitios es lo que llamaban nuestros clásicos paserón la lógica de los pequeños capitales eso es fundamental en la vida y esa persona se aprecia a sí misma de que ella le venga que le venga sale guapo de su tienda ¿me explico? ahí es donde digamos ahí hay una tradición de oficio hay una tradición de orgullo de trabajador una tradición que se ve colonizada por exigencias que muchas veces son arbitrarias y si no son arbitrarias abramos el debate pero todo ese debate hay que abrirlo porque todo eso está oculto todo eso está oculto en condiciones de trabajo infecta donde la gente no tiene tiempo de nada donde la gente tiene que regularse sus cuerpos de forma salvaje eso es lo que tenemos que abrir y ese es el campo fundamental de la acción política luego hay otros dos campos hay un campo por ejemplo de acción cultural enorme enorme no se puede subestimar el papel enorme que muchísimas artistas han hecho en la crítica de las formas de consumo más alienantes eso es fundamental hay también un trabajo político que hay que hacer en torno a eso en la presentación de Madrid la frase de la noche fue donde está el gordo de Podemos que venía unida a la discusión sobre cómo la acción política está cada día más colonizada por las exigencias estéticas algo que los sistemas paradójicamente los sistemas de democratización y sobre todo de exposición constante en internet favorecen sobremanera no es un caso solamente que aquí hay una historia que yo cuento en el libro que esa persona no ha hablado yo como con la persona de Nevada que es una mujer que es profesora universitaria la ponen a presidir la asociación de abogados norteamericanos o algo parecido y lo primero que le colocan es un estilista claro las tías se la llevan los demonios pero bueno yo que pinto como un estilista en la asociación de abogados norteamericanos yo que soy una profesora feminista bueno investigación magnífica que está en el libro que escribo un libro que es maravilloso sobre la forma de discriminación corporal en el trabajo es decir vemos en cada vez más espacios formas de colonización constante de la actividad a realizar por las exigencias corporales eso es una caja negra que hay que abrir y eso se abre con discusiones concretas que sean accesibles a la gente no solamente en la alta política no solamente no solamente en los oficios cualificados sino fundamentalmente en los oficios obreros recuerdo que la encuesta de población activa las categorías más pobladas son tres profesores camareros y empleados vendedores o sea quien quiera hablar de la clase trabajadora de mi padre que buena cara tiene esos quedan tres tres y subvencionar eso es la clase trabajadora de hoy y es una clase trabajadora que como todas las clases trabajadoras tiene cualidades específicas tiene culturas específicas con las que hay que conectar con amabilidad y con reconocimiento si uno quiere movilizarlo primero hay que interesarse en ella primero hay que comprenderla por supuesto se podrá comprender mucho mejor de lo que yo lo he hecho en el libro y se pueden abordar de fin y forma distinta pero primero que hay que ver que eso existe eso existe nosotros pasábamos esta mañana hemos hecho una foto había una tienda había una tienda de 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 cosmética y había una cola que parecía una cola en la Unión Soviética cuando caía para comprar pan ¿por qué la gente va ahí? ¿qué es lo que hace ahí? ¿qué es lo que le gusta de estar ahí? vamos a partir de que son tontos y que se tienen que leer qué sé yo uno importante no llegamos a ninguna parte el libro es Juan Carlos Rodríguez que se murió el otro día que lo enterramos el otro día es un libro que se centra en contradicciones lo que en el marxismo se llama contradicción y que una contradicción en una realidad está junto lo mejor y lo peor y lo que tienes que ver es esa realidad tal como es y partir de esa realidad para transformar algo eso es una contradicción donde las dos cosas que haces están juntas y cabalgas juntas y pueden ir hacia un lugar o a otro lo que no puede hacer es inventártelas ese es un poco el tema yo iba a preguntarte por la historia del capital que hace al principio pero ya que ha salido el tema político estaba recordando conforme repasaba el libro para ahora para el acto una cuestión que está muy presente en el debate sobre esta cuestión sobre lo que describe en el libro las intervenciones políticas y hasta qué punto se puede regular cosas como el deseo de tener un determinado cuerpo cómo intervenir ese espacio cómo estimular determinados modelos culturales que tienen que ver con disposiciones muy íntimas de modelos de cuerpo etcétera y claro hablando del tipo de cuestiones que estás planteando que yo creo que el libro ofrece preguntas y algunas respuestas de por dónde no respuestas definitivas sino como un vía por la que puede ir una intervención pública en ese sentido pues claro llama la atención que siendo además una cuestión por lo que tú has dicho de un modelo fundamental o la fracción de clase obrera quizá numéricamente más representada en la sociedad actual que no hay un debate político o que no hay un interés político incluso en fase de la investigación en la que se ha podido dar o incluso en la recepción de no sé en un tema en discusión y pensaba yo como por ejemplo un debate que se ha dado en Podemos hace poco con la cuestión de a Marla Miller y el tema del porno y como la cuestión del deseo y como si las mujeres pues deben aprovechar o tienen que aprovechar esa capacidad no sé una capacidad que está moralmente moralmente sancionada que podría ser una equivalencia con el capital erótico y como otra posición pues defiende más la idea de que hay que contemplar una perspectiva más amplia no desde el modelo individual en fin una discusión que hay acerca de eso y yo creo que es significativo como esa discusión que podría darse en torno a una cuestión que digamos interpela a algo que quizá uno puede entender que interesaría más a un partido como Podemos la clase obrera la vendedora la gente en un trabajo de exposición pública etcétera se oriente al tema y en particular protagonismo de una estrella del porno o sea que es significativo y la pregunta ¿por qué cree que se da no sé por qué cree que hay esa poca atención a esa interpelación que se produce en lo concreto de estas trabajadoras por ejemplo ¿por qué no se presta atención a esa cómo se producen esas identificaciones con esos arbitrarios sociales eso que tú comentas en el libro de la interpelación y si se mantiene este discurso acerca de la alienación de esos trabajos que esa perspectiva miserabilista ¿no? de son el problema que no se dan cuenta porque no han leído a tal o porque no conocen porque todavía no hemos llegado a ellas ¿no? Bueno en primer lugar porque en la lista política cada vez se recluta más o se recluta mucho o se recluta bastante o se recluta como siempre entre las clases dominantes y estos problemas son cosas que no les entran y entre las clases cultas universitarias estas son discusiones que no se tienen tú encuentras el cuerpo la danza el arte la tragresión lo que quieras el mercado de trabajo no lo encuentras ni de broma el cuerpo y el pun el neopun todo lo que uno quiera todo lo que uno quiera lo encuentras ahora esto no esto no está en la agenda de la teoría cultural por supuesto no hablo ya de la literatura la filosofía donde hablas de estas cosas y te miran como si fueras de carita diocesana y que te ocupases de cosas muy extravagantes ahora vas y hablas de la danza y tienes un éxito tremendo eso sería interesante ver las tesis doctorales que se hacen con cuerpo cuerpo y danza cuerpo y música cuerpo y traves eso todo eso ¿por qué? porque las personas hablamos de donde estamos en parte ese dicho es muy burdo y tal y luego no existe esa idea de ir a encontrarte con la persona no existe algo que estaba en la tradición del movimiento obrero que es el intento de conectar con la clase trabajadora tal como fuera y de entenderla eso no sucede y eso digamos pasa en todos los espacios incluidos los espacios a los que tú te has referido y pues en esos espacios a los que tú te has referido pues las discusiones fundamentales son esas o las de música etcétera en líneas más generales hay un problema interesantísimo que yo creo que es una pregunta que me hizo una colega de la UNED Amanda Núñez que es tú defines el capital erótico pero no hay una teoría sociológica de la razón erótica pese a que en el libro se habla que una de las primeras formas de resistencia a los trastornos alimentarios es el espacio del amor entendió el espacio de manos es del amor como un espacio de cultura compartida como un espacio donde se valoriza un cuerpo erótico más allá de lo que es legítimamente valioso eso hay que rascarlo la gente dice joder pues con el novio que tenía estaba así muy bien pero follábamos fatal y tal sin embargo con este es estupendo y además está relacionado con la comida las comidas forman parte de nuestro relato de pareja etcétera en conjunto de espacio con la novia porque en este caso la persona que habla es una persona que tiene una novia en ese espacio digamos en el libro está descrito como una de las formas de salida de los trastornos alimentarios una revalorización del cuerpo erótico del cuerpo del placer del cuerpo del disfrute incluido el disfrute de la comida frente al cuerpo legítimo ¿me explico? pero me decía la colega falta una teoría bien hecha de que es ese cuerpo de disfrute y que sabemos que las personas tienen goces sabemos que las personas a veces lo pasan bien con otras personas que aparentemente no tienen el modelo corporal que buscaban una de las chicas que está más gorda que sin embargo es una estrella excelente como vendedora y tiene cualidades sindicales una de las cosas que nos cuenta con mucha gracia es que su novio es un cachas de gimnasio magnífico nosotros somos como como el punto y la i vamos y yo voy con él y él empieza a comprar productos dietéticos y yo a los chocolates me pongo tibia y tal o sea todo eso existe todo eso existe y eso significa digamos que hay un espacio de la de la forma de satisfacción del cuerpo que por suerte no está completamente cogida por la cultura dominante por eso hay contradicciones y por eso la gente se va eso es otra investigación yo no quise vamos eso sería otro este libro tenía 100 páginas más en su primera versión y por necesidades editoriales porque ya era muy pesado se redujo pero sería otra cosa que habría que que habría que que habría que explorar y de la que habría que hablar que habría que hacer otra investigación que habría que movilizar otros recursos teóricos que aquí están apuntados pero no están muy bien hechos vamos que no están muy terminados están muy terminados ahí pues tendríamos que irnos a a discutir toda la sociología de la sexualidad la propia sociología de la razón erótica eso tiene eso tiene una tradición enorme etcétera en cuanto a la política por lo que tú dices pues la colonización enorme hoy siempre de la y diría más ya se diría más pero claro yo me va a decir diría más porque es la experiencia que tú tienes sobre todo en las organizaciones de izquierda las organizaciones de izquierda están muy controladas por élites sociales e incluso la mayoría de sus discusiones suponen o exigen unas fronteras culturales que suele estar en el acceso de unos pocos y claro eso hace que la experiencia de la mayoría de las trabajadoras es que ni se exprese ¿por qué? porque si se expresa quedas como tonta porque no es legítimo decirlo porque eso no es verbalizable porque tú dices eso y ya claro la siguiente persona te habla de Bourdieu te habla de no sé quién la cagamos y luego todo eso está muy incrementado en el caso que has comentado sobre que yo no tengo posición sobre Amanda Miller no tengo posición no tengo nada que decir ni a favor ni en contra que cada uno gestione la vida y sus gustos como les parezca si no paga a sus trabajadores me parece muy mal si no paga a sus trabajadores en el ese del porno que hace no paga a sus trabajadores me parece muy mal lo que haga que lo haga voluntariamente y con las condiciones que cada uno desee y luego que lo vea quien pague y punto pero claro eso va unido digamos a algo que se ha jodido para nosotros que es la mediatización enorme de las discusiones donde tú tienes que lograr titular cada vez que escribes algo eso es una pena para el trabajo en ciencias sociales eso es una pena para el trabajo filosófico en serio eso es una pena es una pena que cada vez que escribas te digan ¿y esto qué significa políticamente? pues yo que sé ¿le té el que hacer de Lenin? yo que sé ¿a mí qué me cuide? o sea tú tienes continuamente que colocar mercancía que sea valiosa y otro tipo de discusiones pues se abolen incluso en el espacio académico es más un montón de académicos te dicen que hacer este tipo de cosas no transformarlas en consignas evidentes no decir si está bien o está mal la belleza no decir si están oprimidas o no es un problema porque es muy complicado y luego por una cosa muy terrible que es la colonización hay que leer los libros de cultura crítica que hay que la mayoría son libros donde se habla de lo que teóricos dicen que es el mundo punto y ya está y sobre el porno hay una ya hay un porno estadis como hay un cultural estadis como hay un un ese es muy interesante en los estudios en los fat estadis que son los estudios de gordo porque también hay un campo académico al respecto están los fat estadis es muy interesante en este campo yo creo que porque toca algo muy interesante que no sea un campo postmoderno en el sentido en que las personas que se que trabajan en los fat estadis asumen discutir con los discursos científicos estándar ¿por qué? porque aquí hay algo muy duro que es la ideología anti obesidad entonces para eso hay que saber estadística para eso hay que conocerse los estados de la cuestión etcétera entonces eso que ha hecho que sea un campo curiosamente muy poblado o poblado por investigadores por enfermeros por médicos por personas que escriben digamos con competencias técnicas en torno digamos a una discusión muy concreta de los datos que van resultando no sé pensaba que en la en la misma línea de la acción política pensaba en algo que bueno que tú apuntas al final y que a lo mejor podrías explicar de una manera rápida y es de que de qué modo institucionalmente podrían establecerse mecanismos más o menos razonables y posibles que posibilidades habría de establecer mecanismos que reinvirtieran el proceso de descapitalización del cuerpo al menos que esas esas barreras o esas prácticas de discriminación en función de la compulencia o del aspecto físico no funcionan institucionalmente ¿qué podría hacerse? ¿pueden serían las posibilidades? políticas de salud primero la dieta funciona o no funciona los efectos de la dieta yo-yo son mejores o son peores que dejar a la gente gorda las correlaciones entre sobrepeso y enfermedad obesidad y y y enfermedad son se pueden hacer imputaciones causales entre ambas o están parasitadas por variables como la pobreza la degradación o las propias etc también es curioso que en Oceanía donde la gente está más gordita que en ningún lado no haya correlaciones entre obesidad y morbilidad y que las correlaciones entre obesidad y morbilidad sean muy comunes entre las clases medias que se pasan media vida haciendo dietas discusión fundamental de política de salud que se tiene que abrir no me digáis a mí que la resuelva porque yo no lo sé pero esa discusión se tiene que abrirse eso no puede quedarse en reseña en estado de la cuestión no puede ser que la industria de alcanzamiento colonice la política de salud eso es una auténtica vergüenza y quien colabora en eso no se merece el nombre de sanitario yo no digo que la morbilidad no esté ligada a la obesidad y a qué tipo de obesidad eso yo no lo discuto y si se me demuestra que y si se demuestra que las correlaciones causales son reales no hay más discusión posible excepto la de la libertad de estar cada uno como buenamente quiera pero la política de salud debe ser racional si alguien lo demuestra pero eso no es lo que se hace hoy entra en una hoy entra en una farmacia y parece que entra uno en una tienda de porno eso es absolutamente increíble increíble la agresión que eso supone es enorme eso hay que discutirlo y ese es un cajón que cabe la primera tarea de una política sanitaria radical y racional sobre el tema y hay un espacio político enorme donde montones de científicos montones de sanitarios tienen que decir desde el punto de vista de la prudencia porque podemos decir estaría muy bien que todo el mundo estuviera en el sobrepeso en el peso en el 25 en el índice de masa corporal vamos a suponer que las correlaciones son verdaderamente vinculaciones causales pero vamos a suponer que la transformación es peor de lo que se hace eso lo sabemos mucho y que la dieta yo y yo son más morbidas aún perder y ganar peso que dejar a la gente estando gordita pues hay que saber lo que hacemos lo que no podemos es recomendar dieta que son imposibles a los 5 años a medio plazo la gente lo pierde en un tiempo la gran mayoría lo vuelve a ganar a los 5 años ahí habría un trabajo enorme que hacer que es dejar hablar a las personas que hacen dietas y que nos cuenten lo que les sucede y que se lo cuenten a los sanitarios y que nos digan en qué consiste su vida y que nos diga cuando tienes determinadas condiciones de vida de clase trabajadora qué supone hacerse una comida específica para ellos qué supone del punto de vista monetario del punto de vista de la integración simbólica del grupo familiar un montón de trabajo que habría que hacer nosotros hemos hablado que estaría genial genial espacios de deliberación sorteados con personas que hacen dietas que nos explicasen cuáles son los efectos de las políticas de salud de adelgazamiento que no se tienen en cuenta y que nos hicieran presentes yo no me atrevo yo no me atrevo pero hay una periodista norteamericana que es simpaticísima y que tiene un libro al respecto donde ella por ejemplo observa observa que las personas de de las grandes campañas contra la obesidad son personas que tienen unas variaciones de peso enormes es decir son personas que ni su propia ni la propia racionalidad que defienden son capaces de aplicárselas así espacio fundamental de políticas de salud con el efecto terrible de estimación de clase relativo que tiene la guerra contra la obesidad hoy cuando eso es una característica que se da conceptualmente más no solamente pero más entre personas desposeídas y mujeres segundo punto importante en el que habría que trabajar el segundo punto importante en el que habría que trabajar en el campo del mercado de trabajo es abrir la discusión son recursos legítimos si o no y donde los recursos corporales si son legítimos y esto es un trabajo cualificado y especializado como el trabajo de químico como el trabajo de ingeniero de una planta nuclear hay que pagarlo y hay que darle a las personas las condiciones si se considera que eso no es un discurso legítimo hay que perseguir su empleo hay que perseguir el reclutamiento es una forma de discriminación entonces tenemos que abrir un debate fundamental ya lo he dicho tenemos que abrir un debate de cuáles son los requerimientos de determinados oficios es necesario que una cantante de ópera esté delgada es necesario que transmitamos una determinada cultura estética en los conservatorios es necesario que una vendedora esté delgada económicamente como dicen muchas personas del mundo de la moda no supone es una restricción de ventas enorme en favor de un elitismo absurdo de las políticas de moda ahí hay cosas magníficas que cabría hacer fortaleciendo una fracción de qué del campo de la moda hay una fracción del campo de la moda a la que el campo de la moda depende del Estado el Estado lo que le da las pasarelas las subvenciones la propaganda etcétera en el campo de la moda hay personas que dicen que primero es una actividad anti económica y desde el punto de vista de la creatividad de su propia creatividad profesional extremadamente cortante el modelo de asociar belleza con delgadés la ampliación de la paleta de ropa estilo etcétera ¿modificaría la vinculación que hacemos entre belleza y delgadés? pues yo creo que sí evidentemente evidentemente pero eso no tenemos que irnos no tenemos que hacernos ninguna transformación radical tenemos que basarnos en alianzas con un mundo específico que en el campo de la moda con el que hemos hablado no es difícil acceder es que están los informes en internet defienden otro tipo de práctica segundo tercero tercero cabe o no cabe o no una crítica política del tiempo que invertimos en el cuerpo pues eso es una discusión de mucho más alcance eso es una discusión de mucho más alcance los testimonios antiguos nos pueden servir para incrementar nuestra imaginación política a mí es que más gracia me hace porque porque es muy cachondo y porque además está escrito por una persona que fue el mismo atleta es el de Platón en la república cuando dice guardianes no se te ocurra llamar a ningún atleta porque se están todo el día haciendo dieta se duermen en cualquier momento y eso no sirven para nada cualquiera sirve para guardián menos los atletas por eso no tienen tiempo de nada con todo lo que están haciendo no tienen tiempo de nada digamos ahí hay una clave política sobre el tiempo que nosotros dedicamos a nuestra inversión corporal es tiempo que retiramos de otra ¿se podría reactualizar eso en nuestro mundo? no lo sé no lo sé no se podría reactualizar desde el punto de vista de la estigmatización no se podría reactualizar como una forma de neopatriarcado que acusa la frivolidad de las mujeres no se podría reactualizar como una forma de crítica de las clases cultas contra las jóvenes de clase trabajadora que están atontadas por la belleza así no se podría reactualizar esas son formas de racismo social escondido ¿se podría reactualizar de otro modo? yo desearía que sí pero claro eso no la coyuntura histórica en la que es y está ese espacio está ese espacio abierto el sitio sitios por los que se puede entrar la salud es que es falso todo el mundo sabe que el cuerpo no está tomando la voluntad que las políticas de salud son falsamente utópicas campo de la salud campo de los oficios donde tocamos en nervios de la cultura cotidiana de la clase trabajadora y luego campo de la alta costura campo de la alta costura que puede ser un alian fundamental en esto y ahí sí hay un espacio de acción política pero de acción política para mañana para mí no sé damos la palabra sí si queréis pasamos a ya llevamos una ojipidia si queréis pasamos a preguntas que queráis hacer o a comentarios yo hay una cosa que me ha llamado la atención y es que claro la obesidad no se debe estigmatizar evidentemente y hay una cierta contradicción en el hecho de que intentando no hacer eso tampoco se quiere entrar en hacer una crítica a la alimentación como imposición de un tipo de mercado consumismo la gente que se pone gorda no siempre forma voluntaria evidentemente no creo que nadie diga a ver con el negocio pero cada uno tiene un peso es natural que es innato pero la mayoría de la gente que está obesa también es por un tipo de alimentación a veces ya sea sobre todo la clase obrera desgraciadamente por una imposición por una capacidad económica por una cultura o por desgracia una mala cultura que por desgracia es impuesta entonces no se puede perder ni se puede entrar la contradicción de no entrar la crítica de alimentación a la nutrición impuesta por el mercado y por eso no quiere hacer una crítica a la obesidad desde un punto de vista moral claro eso no estoy diciendo o sea es difícil de no de cómo se lleva eso cómo lo llevarías tú por ejemplo como bueno ahí yo comento cosas es evidente hay una etnografía hay un artículo donde hay una etnografía sobre un barrio obrero norteamericano y lo que te encuentres no te encuentres más que el puesto de chaguarma y de hamburguesa y luego el tío en un barrio de clase media encuentra todos los productos del mundo eso es tremendo cuando sabemos además el tiempo que tiene cada uno en eso estamos de acuerdo además entra de lleno con la cuestión que hablaba muchas de las personas con trastornos alimentarios no quieren engordar y no quieren engordar porque las comidas que se comen en el corto espacio de tiempo donde el cuerpo les exige comer como puedan son comidas que las ponen muy gordas eso claro que sí claro que sí yo estoy de acuerdo contigo si no se trata si tampoco yo soy competente para saber si el peso hay un montón de teorías al respecto sobre el peso su origen las cuestiones de la epigenética mira en el libro de César Randó le acaba precisamente con una cuestión sobre los caracteres adquiridos que se heredan lo que decía la Mark que era imposible y que hoy parece cada vez más real hablando precisamente de cómo son obesos niños que fueron concebidos en unas condiciones concretas en la segunda guerra mundial y cómo las tasas de obesos son mayores sobre eso no claro yo estoy de acuerdo contigo y es evidente es evidente que yo no hago ni una apología de la obesidad ni de la delgadez anuncio algo esto va en una enfermedad de personas delgadas parece que solo los obesos están delgados esto es una enfermedad de personas delgadas una enfermedad de personas delgadas que nació en el siglo XIX cuando la gestilización del cuerpo se convirtió en símbolo de distinción de la élite cultural la primera la conocida como la juventud bironiana por Lord Byron y se inventó una categoría específica la anorexia porque empezaron a salir remesas enormes de pacientes que no se querían enviar a los manicomios antes ya había gente que hacía pruebas alimentarias las mandaban a los loqueros y algunas las rodearon los enfermeros y los médicos y las hicieron morir me explico estamos hablando de una de una enfermedad la de la delgadez que tiene la de la delgadez producida por objetivos racionales específicos que es contemporánea con una cultura específica de la élite y en la que ha muerto muchísima gente y la obesidad causa muchos muertos o causa muchas enfermedades pero hay discusión cuando uno se llega a un grado determinado de obesidad en lo que no hay discusión es que el infrapeso y la morbilidad van juntos entonces quiero decir que claro lo que promueve nuestra sociedad no es la obesidad precisamente no la promueve pero también la promueve muchos ingredientes azúcar están todos lados sitios que no te lo puedes ni creer una ensalada con azúcar y tiene azúcar y tiene sal a la vez entonces quiero decir que a veces es involuntario a veces es muy difícil de combatir yo creo yo creo que hay una excesiva en que tú entornas es una impresión subjetiva yo creo que hay una que es verdad es verdad por ejemplo lo que decíamos de la barrio de clase trabajadora la comida rápida hay un sociólogo francés que dice bueno el daño más grande que se le hizo a la clase trabajadora en términos de integración familiar fue la destrucción de la comida en común la destrucción de la comida en común que es algo que se logró tras muchísimas luchas la hora del bocadillo o sea aquí estamos hablando de empleados donde la hora del bocadillo ha dejado de facto de existir porque comen trabajando claro comen trabajando comen en el váter tú estabas con la entrevista comíamos en el váter la hora del bocadillo ha desaparecido la tartera ha desaparecido no en todo en H&M la tienen insisto incluso en el capitalismo de contradicción el capitalismo sueco no es lo mismo que el capitalismo de España es decir la hora del bocadillo de hecho ha desaparecido es que eso es un logro enorme económico cultural relacional de la clase trabajadora que es que se ha muerto la crítica a la comida rápida tiene que ir unida a la idea de las condiciones de posibilidad para preparar la comida lenta esa es la cuestión entonces si uno empieza con los azúcares para acabar a los pobres que estén agobiados porque le dan a los niños un polo de chocolate en verano me explico que el niño no coma polo de chocolate no vamos a la comida lenta pero en la comida lenta compañeros y compañeras tienen condiciones de posibilidad usted es a favor de ella pero exige tiempo claro y que no redunde en la vuelta de las mujeres al hogar porque aquí encuentran discursos completamente alucinantes alucinantes yo he encontrado discursos de psiquiatras que dicen eso lo escucho yo con actos oídos que se pondrán la tierra que las niñas son anorexicas porque las madres no les dan el pecho porque quieren conservar el pecho bonito así dicho defendidos por la sanidad pública en un congreso un machismo repugnante la culpa de la anorexia de la ufribo a las que son las madres que hay que tener mucho cuidado incluso de clase y de género todo eso dado la división social del trabajo que todavía existe en quien redunda más en la culpabilización de las mujeres por tanto de acuerdo pero las condiciones de posibilidad de la comida lenta de la comida blanda de las tarteras de un montón de cosas la primera que por qué o sea por qué eliminas a los varones de los retos del estudio y la segunda propósito de las penúltimas cosas que has dicho si tú crees que ese libro está al alcance de esa clase trabajadora media de la que nos has hablado de profesores por un lado pero también de vendedores y de porque me ha parecido obviamente encomiar la capacidad de elaborar un discurso al alcance directo de los o no o no está pues no lo persigue si lo está simplemente no porque lo está o no lo está si no se da tiempo claro que sí que sobra yo no me escondo en la retórica hay cosas que hay que echar un rato para explicarlas pero yo no me escondo si lo podría hacer mejor cierto hay que echar un rato no 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 que digo que digo sinceramente lo que yo creo vamos que hay que echar un rato y que eso y los varones los varones mira porque esto es una investigación sobre trastorno alimentario cuando uno llega el discurso es y los hombres y los hombres y los hombres los hombres también los hombres también el hombre por supuesto la exigencia estética son cabezas mayores pero el cuerpo masculino legítimo no deja de tener a los varones en la edad biológica hablo de estereotipos de los 14 años construye un cuerpo fuerte difícil de conseguir excesivo todo lo que se quiera pero es un cuerpo fuerte los prototipos de belleza femenino sobre todo cuando uno va a los sectores más de élite y más de vanguardia son exageradamente delgados y exigen morfologías casi de los 14 años eso hace que los trastornos alimentarios mayoritariamente en un 90 y pico por ciento sean de mujeres que se puede investigar a los hombres adelante sí, claro que sí pero no se puede investigar todo y para decir chorgada sin haber estudiado pues no para decir gansada de segunda mano o especulaciones fantásticas pues preferimos hacerlo pero hay un espacio extraordinario para hacerlo o sea el libro no da respuesta a esa cuestión aunque los datos siempre los datos los datos con los que uno trabaja son datos que están registrados con lo cual muchos datos se han perdido o sea cuando uno va a la sanidad pública lo que se encuentra son muchas personas con trastornos alimentarios de clase trabajadora porque las clases medias oyen como la peste de la sanidad pública y se van a la sanidad privada entonces si se van a echar los datos de la sanidad pública está cegando de manera brutal lo que va a contar si se va a instituciones privadas de élite tres cuartos de lo mismo es decir aquí hay un problema enorme de acceso a los datos de tiempo de tiempo real en que tú puedes producir una investigación y en la que tú puedes producir resultados claro ya nada más que reconstruir ese espacio ya costaba más trabajo del que yo podía asumir a mí me interesa mucho la relación por ejemplo que hay o la aceptación que hay de la relación entre sufrimiento y control del cuerpo ¿no? toda persona que empieza una dieta acepta que va a sufrir que lo va a pasar muy mal que se va a privar y que va a empezar con un proceso de represión constante entonces las prácticas cotidianas por ejemplo yo que soy profesora y el claustro de profesores mayoritariamente femenino lo que ves en la sala de profesores a veces es patético yo he visto a una profesora meterse bolas de papel en la boca para mascar y que le dé la sensación de estar como comiendo claro al principio no sabíamos qué hacía pero veíamos que tenía como un chicle muy grande en la boca aunque ya nos fijábamos que era papel que mascaba otra profesora se puso a fumar para perder peso y encima tenemos alumnas que continuamente manifiestan trastornos también de la alimentación y digo ¿cómo vamos a explicarle a esas chicas que no tienen que estar tan preocupadas con eso cuando somos nosotras mismas las que nos presionamos y es la idea esa ¿no? de control del cuerpo de aceptación del sufrimiento o de la represión constante y con esa sensación de ascesis ¿no? de yo mi cuerpo lo controlo yo no lo necesito yo sé cómo es y lo voy a lo voy a moldear y uno acaba pues separándose casi de esa desidentificación uno ya no llega a un punto en el que dice bueno esto es lo que me ha tocado lo tendré que padecer porque no puedo hacer lo que sea mío porque no siquiera puedo controlar ese deseo de comer que tengo ahora mismo ¿no? y las mujeres acaban aceptando esa constancia a lo largo de toda su vida por represiones sociales o ya claro ahí se establece una especie de patrón oro de la belleza que es la delgadez y además se dice el patrón oro de la belleza que es la delgadez y eso indica cualidades morales de autocontrol de ese tipo o sea una primera tarea es decir este es el autocontrol el autocontrol es este son pastillas son bolas de papel estas son las cualidades morales de estar movilizado por el cuerpo pero en la vida cotidiana la persona delgada es de ella es una persona que se cuida y una persona que manifiesta estilo ¿cómo podríamos hacer que en vez de sufrir por eso sufrieran por conocer a Tucídides? yo que sé o a Judith Valdes no, a veces muchas veces este tipo de variaciones imaginarias son interesantes claro tendríamos que explorar otras formas de realización de lo que es la identidad laboral de lo que es la identidad personal y de lo que es la identidad corporal pero tenemos ya más de un siglo detrás donde el patrón oro de la belleza es la delgadez que concentran los tres la salud el cuidado y la autoconfianza y la belleza y de saludar eso yo no sé si va a ser posible yo no sé si va a ser posible un siglo y pico después no sé si el cuerpo ha llegado aquí para la capitalización del cuerpo porque un cuerpo se capitaliza cuando tiene un referente con el que se puede medir y que le va a servir para conquistar mercado anónimo mercado poblado por personas que no conocen interacciones que no conocen y no sé si se puede revertir en el momento en el momento en que se hicieran ver lo que comentas cuáles son las prácticas auténticas de autocontrol que hay que hacer qué tipo de fiabilidad moral producen esas prácticas lo mismo empezamos a romper un arbitrario pero es muy complicado es muy muy complicado todo eso todo eso está presente es el día a día de montones y montones de personas uno está en clase ve la botella de agua constante la ida y venida frente al servicio pero luego está como lo que te dice mucha gente cuando salgo es que mis amigas tienen una bácula en la cabeza porque 300 gramos los detectan ¿cómo hacer? pues es complicado es complicado pero una primera cuestión es describir empíricamente en qué consiste en los controles y lo que se pierde el tiempo que se pierde o sea el tiempo que se pierde que podría ser invertido en otras cuestiones cuando la gente se escribía carta en orgullo y prejuicio y todo esto la novela de Jane Austen pero eso es muy interesante cuando la gente se escribía carta se enamoraba del mismo modo y trabajaba su cuerpo ya entonces la ideología de la delgadez estaba trabajaba su cuerpo del mismo modo que cuando va buscando el impacto directo en una discoteca en cosas que me han surgido a mí de trastornos alimentarios una de las cuestiones que aparece mucho en personas que se han rechazo de trastornos alimentarios en torno al amor es la recuperación de prácticas de relación y de diálogo muy densa donde hay que hacer valer otras cualidades en primer lugar tienes que tener cosas de las que hablas tienes que tener cosas de las que hablas no puedes estar bailando todo el rato no puedes estar desnudándote a la primera de cambio sin previo aviso claro cuando lo que expone es fundamentalmente el cuerpo pues oye a los tres segundos aquí voy yo que me ponga en bola bueno eso sería otro tipo de relaciones con otro tipo de prácticas y con otro tipo de cualidades ¿cómo se podría generalizar eso? no lo sé habría que habría que trabajar mucho habría que trabajar mucho por ejemplo habría un trabajo que hacer precioso que yo ya no voy a hacer porque estoy ya cansado sobre la forma específica la forma específica de transformación del cuerpo en las relaciones de pareja y la forma específica de cultura erótica en las relaciones de pareja y de cultura alimentaria que es algo que en muchas entrevistas parece muy unido pero sobre lo que yo no tengo suficiente suficiente material pero una cuestión fundamental es lo que acabas de decir estas son las prácticas de autocontrol señores, sanitarios estas son las prácticas de autocontrol el papel el papel el papel y eso al final acaba también incluyendo esa idea de salud que ha inventado por el mercado sí, sí, sí el otro día lo comentábamos Marga en la presentación Cipras hizo dieta ahí están que es lo que te digo Cipras el camarada Cipras hizo dieta con la que tenía encima el camarada Cipras hizo dieta ahora ha vuelto al borde sí aprendió inglés e hizo dieta claro y recató al país pero si el de curso sanitario no se hubiera instalado con la idea de un cuerpo modificable a voluntad algo que los especialistas critican de manera constante y que fue desconocido durante muchos años en la medicina bueno, también se conocía no se conocía la circulación de la sangre no se conocía muchas cosas si el discurso no hubiera puesto las condiciones de posibilidad para que eso pasase luego tuvieron que asumir las clases medias sobre todo las clases medias cultas la gran moleda de Delgadez viene de París y de Inglaterra y más tarde toca Estados Unidos ahí fue las clases medias cultas podríamos decir la cultura de izquierda fue la primera que asumió eso que la escuela pues si eso me lo enseñó a mí Jean-François Broste y un colega que es profesor en la Sorbona me llevó a mí a ver la casa de Conte de Auguste que está llena de balanza y de espejo Conte era absolutamente anoréxico él tenía un discurso socialista es que eso con él le robamos a los pobres pero él generalizó entre buena parte de la cultura de la tercera república francesa la Delgadez obligatoria vamos sobre la dieta de Zola pues eso fue digamos una estrella de la prensa de la época claro pero lo primero era la idea la idea que luego el discurso nutricionista y tal que introdujo la salud el discurso sanitario con muchísimas resistencias por ejemplo en Francia donde había muchísimos médicos comunistas en los años 30 y 40 del siglo pasado hubo una oposición enorme hacia la dietética y hubo una oposición a la dietética es curioso porque ¿qué pasó al final? como la gente les demandaba dieta en los discursos fucoltianos el poder viene desde arriba pero el poder viene de las culturas de clase antes de venir desde arriba los médicos se oponían una población enorme de médicos que además como como es una profesión que como lo fue en la república española estuvo en tiempo muy ligado a la izquierda los médicos se oponían pero sus pacientes les demandaban dieta entonces para no dejársela a los nutricionistas que creían que eran vendedores de crecepelo acabaron incorporando la dieta en el caso específico de la cultura francesa o de la situación en francia es decir esa legitimación ha tenido muchas críticas en el medio sanitario desde entonces hasta ahora pero cuando le quitemos la apología de la salud le quitamos un pilar enorme a la legitimación de la delgada de forzos respecto a cuestiones del cuerpo al cuerpo físico pero yo quería hacer una pregunta respecto a la moda que ha sido un tema que ha tocado relativamente poco porque parece que la confidencia entre cuerpo físico entre formación del cuerpo físico y moda es la que da el resultado final de la imagen de una imagen externa que parece ser que tú sostienes que está controlada por unos sistemas de representación que hay una relación específica entre la imagen externa y los sistemas de poder sin embargo has planteado en el libro o has llegado a investigar de algún tipo como se plantean también las luchas culturales en torno a y qué relación tienen por ejemplo con la lucha de clases las luchas culturales sobre cuál es el canon de la apariencia por ejemplo en la cuestión de la moda estoy pensando en cuando la revolución soviética a través de los diseños por ejemplo de Concharoba de Rochenko etcétera lo que hace es reivindicar el derecho a la belleza para todo el mundo cuando antes no lo tenía no lo tenía nada más que las clases dirigentes entonces es cuando aparecen todos estos programas industriales de desarrollo de moda y de vestir bien al proletariado que desarrollan los constructivistas ahí lo que yo veo son dos cosas primero la formación del canon digamos que hay un canon general y después hay un canon alternativo que lucha por imponerse al general como si fuera una lucha hegemónica y esos cánones y esos cánones alternativos se generan normalmente en ámbitos de la vanguardia que al principio están excluidos del canon de belleza ahora mismo podemos ver perfectamente a Leticia Ortiz vestida de Ocupa con una chupa que le ha costado 4 mil euros entonces claro el que ha sido Ocupa y ha llevado esa chupa dice joder él no le ha quedado la cosa ¿cómo podría desarrollar un poquillo cómo se forman esas batallas culturales relacionadas con la lucha de clase o con luchas de poder en tal forma de poder sí en principios del siglo XX el espacio tal y como yo me lo imagino tal y como yo lo recojo sobre todo en España España Francia España y Francia que es donde yo tengo más referentes políticos al respecto las mises eran de la república los concursos de mises son de la república y la primera misa elegida una persona que estuvo en la residencia señorita conectada con los círculos orteguianos etcétera es decir el canon de belleza es un canon que entra en por clases medias ilustradas lo cual se compadece muy bien con lo que estaba pasando por ejemplo en Estados Unidos o en parte de Francia con la excepción de la cultura comunista en la cultura comunista Jean Phil chicas jóvenes que era una revista francesa de las juventudes comunistas y se le metió una caña enorme a toda la cuestión de los patrones de belleza como más tarde hicieron muchísimas militantes negras y hacen todavía en Estados Unidos es decir en aquel entonces la burguesía ilustrada de izquierda o progresista que también que compartía muchos espacios de sociabilidad con el fascismo la juventud alegre y falde y corta de José Antonio que se parece a la juventud alegre y combativa de H.B. luego juventud alegre y falde y corta ese espacio ese espacio era completamente canon estético dominante con la excepción de la cultura comunista con esa excepción la excepción de la cultura comunista en Francia por esa cultura comunista de masa no existía en España a final de los años en el mundo contemporáneo parte de las críticas políticas al canon de belleza se ha llevado por artistas por artistas mujeres y buena parte buena parte de todas las críticas digamos buena parte de las movilizaciones contra el canon de belleza en España en Estados Unidos en Francia vienen de fracciones muy politizadas muy politizadas del mundo del arte y del mundo de la cultura el ejemplo al que yo me refiero porque es la que tiene los primeros vídeos sobre anorexia pues tiene una exposición impresionante la artista norteamericana Marta Rosler que es una persona que es una persona influidísima por el febre por el situacionismo y que yo en España la he visto dos veces tiene dos películas hechas sobre sobre anorexia específicamente luego tiene una una instalación con un ropero extraordinaria etcétera tú en tu libro sobre la cultura comunista sobre los artistas comunistas cuentas una cosa que yo he leído en otros en los concursos de misa que el Pichí el partido comunista tenía concursos de misa contra la iglesia contra la iglesia contra la iglesia los concursos de misa sufrieron un proceso de normalización y de centralización yo tuve una tesis hace poco que hizo una chica se llama Camille Cubry en Francia bueno estuve por internet de todo sufrieron una centralización enorme a finales de los años 50 y 60 un montón de concursos locales donde las formas de belleza eran mucho más plurales fueron completamente estandarizados por las grandes organizaciones internacionales de los concursos de misa que de hecho acabó imponiendo un prototipo específico de misa blanca y rubia con la excepción de las marcas étnicas hindú que también se convirtieron en muy apreciadas y una de las cosas que contaban las chicas es que no tenemos ninguna mis gambia ni tenemos ninguna mía africana no solamente por los rasgos étnicos sino por las morfologías corporales es decir en los concursos de misa los concursos de misa sufrieron también o se beneficiaron depende de un proceso de descentralización que rompió un montón de prácticas con significado político complejo y con modelo de belleza complejo al proceso de estandarización por medio de la delgadez en la tesis la chaval explica pues por ejemplo como un montón de reina de la cosecha que había en tradiciones agrícolas francesas y tal como esa gente una de las cosas que ella explora es como que sucede cuando tú eres Miss Ren y quieres y el Ren no es la misma cultura corporal que hay en París no es la misma cultura corporal que hay en Los Ángeles no es la misma cultura corporal que hay en Tokio y quieres entrar en un concurso de belleza importante claro las transformaciones son terribles porque el canon de delgadez se impone de manera salvaje yo estoy seguro que en las Miss del Pichí pasaba lo mismo que en las Miss cosecha de Normandía sí, pero hay una reacción por ejemplo en los concursos o sea en todo lo que es la cultura comunista bueno el libro que estaba hablando es del tuyo pero en la cultura comunista italiana hay una reacción digamos contra el cine de teléfono blanco contra estas estrellas de los años 30 rubias delgadas etcétera y el canon es más bien Ana Mañani de Roma y Silvana Manga que es un personaje tipo del canon anterior por ejemplo en Rizomarro parece como una cosa negativa como una cosa fabricada por luego por ejemplo también en los años 40 miras a Picasso y tú puedes ver una evolución entre los modelos femeninos de los temas de los años 30 de las actrices y los modelos y después los modelos femeninos de posguerra cuando Picasso está en el partido comunista por ejemplo las parisinas del mercado que ellos saben ya unas mujeres de barrio ahí con la bolsa que te pega con el besugo en la cara etcétera la gente de otra especie entonces yo lo que preguntaba era eso o sea si lo que se propone digamos es más bien la destrucción del canon o una competición entre canones para que haya una destrucción del canon al menos tiene que haber una primera fase se destruye el canon o no de pluralización de los canones en el tiempo en que tú te refieres aún había concurso es decir formas legítimas de sanción de la belleza de tipo local que sancionaban otras canones posibles con lo cual seguro que podemos pensar que había otras formas de belleza posibles porque todo eso fue laminado por la industria norteamericana de las mises que la industria californiana truna ha estado ahí industria californiana que poco a poco ha ido cogiendo todos los concursos de belleza sería una historia a contar y sería un espacio también de conflicto bueno si no tenéis nada más pues yo agradeceros mucho que hayáis venido que le compréis mucho el libro a Luis del mío o de otros para que la fuga siga existiendo y ya está y que nos acabemos el vino y las patatas que quedan ahí muchas gracias